¿Sabías que, el verdadero motivo por el que Florinda Mesa no tuvo hijos con Chespirito? De acuerdo con las declaraciones de Florinda Mesa, el actor Roberto Gómez Bolaño se hizo la vasectomía varios años antes de conocerla, mientras estaba casado con su primera esposa, Graciela Fernández, después de tener seis hijos.